Saludos a mi gran de YouTube, G24FM. Un placer un día más. Vamos a conversar hoy tarde con otro invitado, ave, de la transmisión aquí arriba de YouTube, G24FM Televisión. Un placer para nos conversar en el próximo minuto con el señor John de Hacet, un persona que conocí desde el pueblo arubiano y también de Antillas, y muy especialmente de las comunidades del reino holandés, que conocí al señor John de Hacet, hoy vez donando su crítica en el constructivo para nuestro país aruba. Señor Hacet, le damos un saludo cordial después de los 30 de la materia de entrevista aquí en la G24FM YouTube. Saludos. Buenas tardes, televidentes. Buenas tardes, señor Habibi. Mi nombre es John de Hacet, si está correcto. Mi nombre es un análisis político del gobierno, pero mi nombre es un tránsito crítico y cosas con su tribu, a base de nuestro vigilar el gobierno actualmente aquí que está haciendo, y nosotros tenemos un control también de lo que está pasando. Señor Hacet, nos estamos a conversar hoy, especialmente en Cuba, para vos explícanos algún detalle en el informativo. Muy en particularmente arriba, forma de economía que tiene actualmente, parte financiera del país aruba. Hoy bien, me he escuchado de un buen comentario en la vía radio, pero ahora aquí me quedo aquí arriba en YouTube, para vos dones públicamente, para vos explica al pueblo de Aruba y de nosotros Antillas en general, y del reino holandés en general. ¿Qué opinión central de la parte financiera del país? ¿Va a mirar que en el último año aruba a progresar? ¿Va a mirar que en los países hay un adelanto financiero, un adelanto económico? ¿Y por qué notar, señor de Hacet, con los países aruba a ir atrás? ¿Y por qué quiere también que exista esperanza para el país que vuelve a su esperanza, vuelve a mirar la manera en la que estaba en el pasado? Bueno, señor Habib, te lo vidente, es lo siguiente. Mi punto de vista está arriba en parte de la economía. Economía, mi punto de vista, estaba está estable pocos años atrás, pero actualmente se ha comenzado a desviar su más dirección, con el tipo de chip libre aquí en Aruba. Nosotros tratamos de poner la economía en la economía de Aruba en su pie, y me está queriendo, me está contando de eso aquí, por el motivo que Aruba, su economía actualmente no está estabilidad, pero menos que va a tener problemas de países de Estados Unidos, por lo que está muy malo en América, no está muy malo. Nosotros tenemos un adelanto de bastantes turistas también, que hay aquí en Aruba visitantes, y el problema de la economía está más allá en los aerolíos. La aerolíos tiene su prensa cuando comienza altísimo en el país, de exterior, a base de ese. La economía está pidiendo un tiqui más también de atracción de aerolíos locales, como si bien con prensa locales para nuestros turistas, para estabilizar la economía. Con esto depende 80% del turismo, no se depende de allí. Y otro 20% de lo que está local. Quiero decir, si uno tiene 80% de turismo cuando está en Aruba, no puede ser un mercado local tampoco, por lo que no tiene, en el momento no hay aquí, no tiene una placa de cash flow que está moviendo aquí en Aruba, que es una inversión ahora así en Aruba, al grande, pero tengo que tener tiempo, aquí 15, 20 años, por lo que tiene chance, y debe no lo pagar, pero ya no se sorprende, acaba 20 años largo. Quiero decir, la economía va a tomar ahora aquí, la seriedad y la gobernación aquí, con nosotros mira, qué dirección nos va a estabilizar la economía. Economía, como tú piensas, cuando nos va a estabilizar aquí en Aruba, no vengo a chépele, mantener la suma de salario, y tratar de subirle siquiera con 25% más, y el costo de vida de Aruba baja un tique, busca manera de trabajar en una forma de producto local. ¿Cómo le dice, señor Habibi? Que me dice, por ejemplo, agua, lo que está local, no vengo a agua, más ya fue, no es una producción, no es una manera de mantener, aquí en Aruba, y proteger nuestros productos locales, señor Habibi. Ok, señor Hazet, se está, bueno, no es una parte comercial financiera del país de Aruba, pero mirando con la parte financiera está desarrollando, y la parte económica está desarrollando aquí en Aruba, bueno, para el viaje, de aerolíneas, etcétera, etcétera. Ahora, es parte comercial, es parte de comercio, señor Hazet, y, también, de comerciante, pero no está, que la economía crece en la isla, pero no está, que sinceramente, va a ir adelante del trabajo, o que mira, que hay un estancamiento de la economía, y, lo que quiere, que la por, la por, la posibilidad, que por el fin de año, la economía crece, o que mira más, para otro año 2012. No está mirando para el año 2012, en el lunes de abril, en el mes, ahora, hay vacaciones grandes, también, para el junio, la economía, lo que se está establezó, el mes, para un poco de lunes, y, nosotros conocemos aquí en Aruba, una economía con un low season, aquí hay un problema, con nosotros, con el papo, y, con el papo, y, aquí hay un problema, con el papo, con el papo, con el papo, y, 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 nos está mirando, con nosotros, nosotros, para nosotros, no tenemos un low season, y, el próximo, que se va a venir, ahora, cuando comienza en octubre, nos está dependiendo, de la banca cruzada, con el cash flow, con el renta, para los tiendas, en el centro de la ciudad de Aruba, y, etcétera, en el hotel, con 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 un one day statement, arriba, con el hotel, con el hotel, en el bar, etcétera, en el lugar de barbecu, de comer, de restaurante, para que se vayan, que se vayan, a base de un día, cuando se va a pasar, se va a espantar, y, con otra palabra, va a matar la gaba, porque ya no hay espanto, acaba aquí, que se vayan, un día, ahora que no me se quiera, 20 días aquí en Aruba, señor Habibi. Señora Zed, para nosotros finalizar, la entrevista aquí, arriba YouTube, FM, Red 94, que hermano, que vota mira, que esperanza, que nos, países Aruba, lo por refleja, éxito, del próximo año, 2012, lo cual, está en parte, financiera, económico, de nos, países Aruba, así está, lo cual, que vota mira, firmemente, como un comerciante, y como un persona, crítico, o pibes, no, 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 crítica, no, vía medio, no, de comunicación. Ese está correcto, señor Habibi. Oyente, televidente, así, también, nos siguen a fin, de entrevista aquí, con el señor, John de Razet, quien de amablemente, concedinos, un par de minutos, para nos conversar, con él, aquí arriba, G24 FM, televisión, a través de YouTube, nos da agradecido, señor Razet, para permitirnos conversar, cubo, me talaga, nos parte, último aquí, para expresar, último, expresión, para nuestros televidentes, de G24 FM, arriba a través de YouTube. Gracias, señor Habibi, y me espero que los televidentes, nos ha hecho un día aquí, y lo que más todos, veis, para estar consciente, para ver en el futuro, para nos mirar, que nos ponemos más programas aquí, para el pueblo, para estar consciente de lo que está pasando. Gracias. Gracias.